Esta es la silicona y vamos, no da ningún detalle. Además de estas muñecas, también tienen otras de rasgos africanos, estas son de rasgos occidentales, vamos, que las pueden poner a gusto del cliente, vestirlas como diga el cliente y la verdad es que han vuelto a ofrecer estos servicios desde el pasado jueves y bueno, Sergi, hay bastante demanda, bastante curiosidad para verlas de cerca. Sí, bueno, hola, buenos días. A ver, sí que es cierto que se ha exagerado un poquito todo el tema de la demanda y demás, es decir, nosotros hemos llegado incluso a leer que sí teníamos cola en la puerta para tener un servicio con nuestras muñecas y la verdad es que no, para nada. Evidentemente que hay una demanda, pero no es tanto, tanto, tanto como se está un poco pintando, ¿no? ¿Estás ahí, Sergi? Sí, es que por un momento he pensado que se congelaba. ¿De dónde sale la idea de ofrecer ese servicio de muñecas de silicona? ¿Por qué? Porque es el primer burdel de toda Europa, no sé en qué os inspiráis. Bueno, mira, nosotros el equipo de Lumidolls somos gente joven, muy emprendedora, que siempre hemos estado un poco buscando ideas de negocio para llevar a cabo y bueno, la verdad es que con el tema de Lumidolls descubrimos estas muñecas hace aproximadamente un año y la verdad es que nos impactó mucho, ¿no? Porque no era una cosa que nosotros no conocíamos y bueno, simplemente la idea podríamos decir que surgió, ¿vale? Surgió y a partir de ahí, pues bueno, empezamos un poquito a investigar, ¿no? Un pequeño estudio de marketing sobre, sobre todo sobre las muñecas y sobre el mercado del sexo de pago, ¿no? Sobre todo en la zona de aquí de Barcelona y bueno, determinamos que era probable, ¿no? Pues que pudiera tener éxito y aquí estamos. ¿Cuál es el perfil del cliente? Ya que habéis hecho un estudio, ¿qué tipo de gente pide? Bueno, a ver, a ver, realmente llevamos bastante poco tiempo, ¿no? Dando este servicio, con lo cual realmente creemos que nos falta aún un poco de bagaje, ¿no? Para poder dar un perfil, pues, un poquito más definido, ¿no? Realmente clientes hemos tenido, pues, de todas las edades, por decirlo así. Mabel, ¿qué piensas? No, ahora mismo no podría decirte exactamente, pues mira, ¿el tipo de cliente es este o es otro? Está con nosotros Mabel Ozanos, Sergi, sabes que ella ha sido muy compativa con la trata de Blancas, ha hecho reportajes y bueno, yo le agradezco que nos ha tenido siempre que hemos hablado de prostitución. ¿Qué te parece lo de estas muñecas? Pues, fíjate, cuando dices, Sergi, que hay clientes muy jóvenes, la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Quiero decir, ¿cómo estamos educando a nuestros jóvenes en relaciones afectivos sexuales sanas que tienen que ir a pagar 80 euros a un burdel por tener un acto sexual con una muñeca de silicona? O sea, me parece muy preocupante. Pero sobre todo también, fíjate que estos días, viendo un poco lo que estabais haciendo, he visto y he leído descripciones de las muñecas como perfectas sumisas y límites que siempre has querido tener. Entonces, damos por hecho que los hombres lo que quieren en su vida son perfectas sumisas, porque eso además también ocurre en la prostitución. Se publicitan las mujeres como perfectas sumisas. Entendemos que esa relación de poder es lo que quieren los hombres y así le ofertáis muñecas que incluso clientes le rasgan los pechos, etcétera, etcétera, y pensamos que esos hombres luego son normales. También he visto que lo publicitáis como la mejor compañera. Imaginaos que se publicita la mejor compañera a una muñeca de silicona. Esa es la mejor compañera de un hombre, de un ser humano. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos mal, estamos muy mal. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos muy mal. Sergi, Nuria, os doy option de responder a la vota de la publicidad. De todas maneras, tú seguro que como tienes niños has visto series infantiles de nuestra etapa, de nuestra infancia. Yo me he quedado horrorizada con la vota al mundo de Willy Fogg, que ya en la sintonía habla de la princesa diciendo que es una mujer sumisa. Bueno, pues porque efectivamente eso es lo que estamos vendiendo a los chavales. Es decir, que el hombre tiene que tener ese predominio. El hombre tiene que dominar el dominante, el macho dominante. Vicky, era una mujer. Pero está maravillada, está maravillada, está maravillada. Traeme cerveza. Bueno, pues eso es lo que tenemos. En unos minutos. Contamos más sobre las Lumi Dolls, sobre ese primer prostíbulo de... Estamos viendo estas muñecas, las Lumi Dolls, en concreto, Katy y Niki. Caucásica, rubia, ojos azules, muchas curvas. Bueno, ahí las tienen. Están los responsables de la empresa también atendiéndonos desde Barcelona. Ninguna de ellas te suena, ¿no, David? No, no, no son las que Lili no está. Él conoció otras. Lo que me ha llamado la atención. Lili no está, que es la muñeca que... No echas en falta. Pero fijaos que muñecas están estereotipadas, ¿eh? Sí. Es decir, a mí me voy a ser perdonada, pero yo quería ser algo disonante. Yo defiendo completamente el uso de muñecas en sables. Tienen 80 años de historia. Que van aliviando fantasías de no solo de hombres, sino también de mujeres. Hace muchísimos años el pensamiento de no es punible. Las fantasías no son punibles. Hay muchos servicios sexuales que se hacen en los prostíbulos de este país y de todo el mundo que resultan mucho más deplorables. Y, por cierto, es una fantasía masculina... Perdona, mamá, déjame que te lo diga. Es una fantasía masculina la sumisión. Y lo es básicamente porque la propia sexualidad tiene ese componente masculino de tomar, poseer, penetrar... Lo que no significa que se traslade a la vida normal, sino solo a la íntima. Pregunta, ¿a cuántas mujeres les gustaría ser ellas las dominantes en la cama? Solo en la cama. A ver. Mira, te voy a decir una cosa. A mí, si el uso de estas muñecas realmente erradicara la trata y la explotación sexual, vivan las muñecas. Es decir, estamos hablando de que una muñeca o un ser humano, pues bien, vivan las muñecas. Lo que estamos viendo es que los chavales, cada vez, a más pronta edad, consumen sexo de pago. Porque, efectivamente, no tiene ningún tema emocional. Simplemente pago y hago lo que a mí me da la gana y punto. Lo que ocurre en nuestro país es que no se habla de sexualidad en las casas, somos muy pudorosos, los chavales de repente... Como una muñeca lo salvas. Creen que es lo que es lo que es. Como una muñeca salvas eso. Sí, además, ¿a ti te parece fenomenal que un chaval de 20 años vaya a pagar 80 euros a un burdel de muñeca? Yo no he dicho que hay un burdel de muñeca fenomenal. No hemos hablado de chavales de 20 años. No, yo no he hablado de un chaval de un chaval de un chaval. Pero yo sí te voy a hablar. Mejor que hagas eso y que vaya a la calle y viole a alguien. También lo pienso. Ah, sí, porque pensamos que si no hay muñeca los hombres violarían. Ese es el concepto que tú tienes. Eso es de verdad. Yo creo que canaliza a los chavales, con la prostitución, con la administración de la sexualidad. Es que siempre pensamos que los hombres, si no tuvieran esos desahogos, esos alivios, saldrían a la calle a violar a la mujer. No, no, es que la sexualidad no tiene mucho más compulsiva. No, pero la sexualidad no tiene mucho más compulsiva. Y también pensamos que las mujeres somos seres asexuados, porque realmente no necesitamos tener esas cosas para aliviarnos. ¿Mezclas una cantidad de conceptos mames? Estamos hablando de que esas muñecas cuestan 80 euros y hay personas que van a los burdeles a pagar 80 euros para tener una sumisa. Y para tener una relación de amistad y una relación. Pero es que es como están vendiendo. Es que los conceptos como la prostitución, el asclavitud sexual, la iniciación a la sexualidad, los roles dentro de las relaciones de tu pareja. No, te estoy diciendo... Mabel, de verdad. Mabel, 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 perdón. No me puedes llamar cualquier cosa. Te lo he cambiado, perdóname. Mabel, Mabel, mezclas tantas cosas que es imposible. Sí, pero perdona, perdona, Beatriz, que son cambios muy diferentes. Yo te estoy diciendo que esa... Perdona, te estoy diciendo que si esas muñecas, si esas muñecas aliviaran que realmente en el mundo existiera la trata de la explotación, que vivan las muñecas sin charlas. Oye, pues... ¿Por qué pensaríamos muñecas y no mujeres? Y si no la alivian, ¿qué pasa? ¿Que no? Pero esto es...